¡Bounce! Primera temporada de la telenovela colombiana llamada, La Reina del Flow. Es una de las telenovelas que me empezó a gustar a mí y a mi familia, aquí va el trailer. Tené cuidado, sobrino, que el que se eleva en este negocio de muere. Es que usted no se da cuenta que esta vaina no es para nosotros, porque somos músicos, hermano. Lo único que nosotros necesitamos es una persona que no dé letras, nada más. Jamie, esta es la mejor. Si sea obligada, va a estar con nosotros. Los Montoya no pagaron la mensualidad. Yo nunca pensé que me fueran a pasar a mis papás. De mandarla con coca sin que ella se dé cuenta. Gracias a esta ventosa es que yo soy quien soy. Ya, Jamie. Usted lleva 17 años aquí, pero con lo que le vengo a proponer podría salir. Ya. ¡Ega, Arfio, amigo tuyo! La que mandamos de acá para la usa. Jamie. ¡Flepe! ¡Flepe! Vio por dárselas de vida haciendo tratos con la ley para ir a gobernos la vida. Tocó llenar la jeta de moscos. Hoy me hace más fuerte lo que ayer me mató. Podemos aprovechar lo que pasó y decir que Jamie Mantua fue asesinada. Nuestro trato sigue en pie. De ahora en adelante se llama Tammy Andrade. Productora musical y cazadora de nuevos talentos. Soy yo, mi pie, soy yo, Jamie. Para volver a sanar. Oye, amor. Estamos perdiendo el tiempo. Sigue siendo esa misma Jamie, la que se iba a enamorar. Sigue ser madrugada. ¿Qué rizo que te metieran a la cárcel por 17 años? Esta es la historia que les vengo a contar. Nadie, un hombre falso y su engaño mortal. ¡Arzante y poco talento! Todo lo bueno que uno hace en esta vida se le devuelve. Y lo malo también. Siembra porque llegó tu depredador. No hay nada más peligroso que una mujer herida. Tu mente solo sabe de traición. Eres la serpiente que me envenenó. Yo voy a que paguen por la familia que me quitaron. Voy a hacer que cae con su fortuna. Con su fama. Yo voy a que ya le pague. Yo a vos te conozco. ¿De dónde será? Te lo digo miserable. Voy a verte sufrir. ¿Y seguro que se acuerda de este rap de casados con hijos argentina? ¿Qué mejor es este juego? Es el de las cavernas. Es como los hombres primitivos que hablaban así. Es fácil. Vamos, vamos otra vez. Vamos otra vez que me gustan. Vamos, vamos a escuchar. Nunca hay comida en casa. ¿Por qué? Nunca compran comida. ¿Por qué? Quinta semana consecutiva. Mamá. ¿No ves que lo hace todo en un mismo tono? Pará, no. Vos me dijiste que haga así. No, pero así. Pero no. Pero no. El tono no lo hace bien. Bueno, no así no. Rappémoslo. Rappémoslo. Bueno, yo no lo sé rapear. Pero a mí me sale rapear. Pero a mí me cuesta rapear. Pero yo lo hice prehistóricamente. Bueno, hacé la música vos. A la una. A las dos. Y a las tres. Esta casa, ser como valle de la luna. Nunca hay nada. Nunca hay nada. Una semana consecutiva. Mamá no compra comida. Eso, eso. Usar de mamá. Es ser reconstante. Paola. Paola. Paola va al mercado coreano a comprar comida y cocina para papá. Para papá. Paola, ser adulta. Paola, no cocinar. No. Hacer lo que hace Paola cuando tiene hambre. Engachar a un boludo que te invita a cenar. ¿Qué tal, madre? En esta casa el único boludo es papá. El único que paga la comida es papá. ¿Qué tal? ¿Papá? Rappé. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahora sí, empecemos con la historia. Lucas y yo ya habíamos dejado a Carol en una habitación segura, pero cuando escuchamos un ruido que venía del sótano, fuimos a echar un vistazo. Y resulta que la puerta del sótano se ha roto porque han salido un montón de holomorfos, y estaban subiendo la escalera hacia el lobby principal. Entonces yo le dije a Lucas que fuéramos hasta la habitación donde está Carol para protegerla, mientras que Nico con una pistola y unas granadas se enfrentó a todos los holomorfos, y anduvo derrotando uno por uno. Entonces fuimos al sótano, tomé el control con un jefe, es mucho peor ahora enfrentar a esta gran amenaza. Continuará. Continuará. Gracias.